Bueno, me mandan a subir acá a clínica médica, espero 20 minutos más o menos, golpeo para que me atiendan, me atiende la enfermera, y me dice que le diera el documento, se lo doy, le entrego coletirilla, y me entra y la ve el médico y me dicen que no, que no me lo pueden dar, porque tiene que verme la cara, tiene que saber quién soy, y le estaba dando el documento, que con eso me lo han dado hace durante un año, que estoy operada. Cristina, ¿qué enfermedad tiene usted? Operada de cáncer de tiroides, y me tienen que dar un remedio que es oncológico. Por ahora no se lo han dado, ¿qué trámite debe realizar? Y tienen que verme la cara, pero no me lo ve, no salió a verme la cara. ¿Esto se debe seguramente al paro que están realizando? Seguramente que sí, yo he faltado de trabajar ahora a la mañana para venir a buscar remedio, porque no tengo, y bueno, me encuentro con que no lo voy a tomar hoy. Y es indispensable que usted tome este medicamento. Sí, indispensable, es de por vida que lo tengo que tomar. Bueno, esperemos que se solucione esta situación, muchísimas gracias. Sí, gracias, gracias a ustedes, y hagan algo ustedes para que atiendan a la gente, por lo menos, que no la dejen ahí esperando. Gracias.